Hola, soy Ana Gaby Portas. Bienvenidos a Home & Investment. ¿Estás buscando un departamento con alberca? ¿Con dos recámaras? Esto es Autana. Este departamento se encuentra en plata baja. Consta de dos recámaras. La recámara secundaria tiene su clóset y su baño compartido. La recámara principal consta de su clóset y su baño completo. También cuenta con una terraza con su propia alberca. Y el plus de Autana es que cuenta con una plaza comercial aquí al lado. El precio de este departamento es de 2.350.000 pesos. Si te interesa, contáctanos.